¡Ah! ¡Ya! ¿Entendés? ¡Haciendo la vida! ¡Haciendo la vida! Llego, mantengo mi equilibrio perfecto Introduzo la lírica del gran maestro En grandes proporciones por lo tanto que siembra las naciones Soy el dragón que pulveriza, gladiadores Te aconsejo, te movizo, lo hago por tu beneficio Aquí llego y se dirija tu servicio Mi acto es de alto calibre Ya está poseído y todo hay que ser libre Tira, vamos a ver, quien predomina Quien se elimina, solo sé que mi voz se extermina Eso me pasa a los repugnantes En la ley de la calle, yo como en el rinconcuante Feroz y ágil como el maestro Broly Por eso llegué, así estoy aquí Imponiendo mi doctrina A todos los humanos, malos o sanos Aquí ya nos quedamos Rujo como un salvaje león Y me guapuso, juego como a los meses de hoy Quietos, ¿quién es el acusado? ¿Le echarán sentencia? ¿O morirá ahorcado? No, 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 no sabemos Hoy en día, las leyes han cambiado No tienen que hacer con tu vida Y es que muchos poseen media sintética Y algunos han vuelto en la silla eléctrica No hay seguridad en las calles que vivimos Delle course! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Y es que muchos de ustedes quieren ver Sigo, 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 no, no, no termino Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque esa niña llora Una joven, hermosa, muy bella Si quieres enterar, el padre abuso de ella Es algo absurdo, es algo imprudible Lo que cometiste no fue nada agradable Ya tienes un pecado muy grande en el cielo Te de retirando por la luz, no en el hielo Hay otro que mata, más tu recién nacido Entonces me pregunto, ¿para qué rayos quieres ser el hijo? Y si nació ese niño, por equivocación Lo más adecuado era darlo en adopción Gracias por ver el video